Eh, 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 eh Ya puse, ya puse A bailar, ya dicho, pranio, no se quede Todito a bailar, señores Tacoy, suéguela, tacoy, suéguela, tacoy Si, señores Upa, upa, upa Mirale, Juani, no te quede, no te quede No te quede Siga, pocho, siga, pocho Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una banda me esperaba recostando en la extranjera Era una flor quinceañera que me gané en las padreras Oh, gracias Mi viejo amigo Tu hueso blanqueando está Y mis recuerdos se van Como se fue la pueblera Gracias Que nos queremos Fuerte el aplauso Upa, gracias Pocho Yo Yo Jo Yo Yo No .